¡Let's go! Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. No se ha dejado con la cinemática el día de... Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Pues deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Fuego? Claro. Tres. Dos. Uno. Ah, sí, por cierto. Descubrí que me podía meter así y no me hacía nada. ¡Al suelo! ¡Quinientos metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Ni tú nos llevarás! Vamos a la deriva. No veo puntos de referencia. Ya has oído al teniente. ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Lolo, qué hora es, tío! ¡Maldita sea! ¡Doscientos metros! ¡Veinte segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeola! ¡Coppelson James, llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Haz la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era un orden, maldita sea! ¡Bajanda! ¡Oh, fuck! ¡Qué asque! ¡El tío le han volado a la cabeza! ¡Por cierto, maldita sea! ¡Porque he jugado y estoy bastante avanzado! ¡Pero así lo puedo hacer con vosotros! ¡Ay, por cierto! ¡Me cuesta mucho este nivel! ¡Se oye muy fuerte! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! Tenemos que ir de cobertura en cobertura ¡Nos reuniremos allí! Es que además es muy difícil porque... ¿Ves? Vale, el tanque es una buena cobertura Esto es una ametralladora, creo Sí Está en el... Vale, aquí hay una cobertura ¡Ah, adentro! Ahí sigan bien Que sí, pesado Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Aquí estás, amigo ¡No! ¡No! Después de entrar, avanzad hacia los búnkeres ¡Ya casi estamos! ¡Tira, tira, tira! Aquí... ¡Ha cubierto! ¡Armas listas! ¡A la noche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora empieza la infantería ¡Quema mucho! ¡Pah! 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 Aún están las ametralladoras, claro ¡Oh! 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 ¡Adiós, ametralladoras! Ahí no he disparado en vez de recargar ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Qué gracioso, amigo! ¡Qué gracioso! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Granada al canto! Yo sinceramente creo que... Todos los soldados Cuando vieron todo esto Y toda esta masacre Yo creo que pensaron Pero como hemos llegado a este punto No sé Yo siempre he pensado que... Ah, no, vale Que eso es bueno ¿Sabes? Que se preguntan ¿Qué han hecho Para ser tan bobos Y acabar así, ¿sabes? Porque además esto era gente Que no se conocía de nada Además creo que gente joven Porque los enviaban a la guerra ahí Porque dos tíos que se odian No tienen El valor De matarse a ellos ¿Sabes? De sacrificarse De sacrificarse Y tienen que meter A gente inocente Y creo que son... Que... No sé si... Creo que era obligatorio Que te avistases O no Pero, ¿sabes? Les vendían la moto Creo que no, ¿eh? Pero creo que les vendían ¿Sabes? La moto de que... Que tienes que luchar Por tu país Y no sé qué Y que es bueno Eso es una tontería Porque la guerra no... No sirve para nada Bueno, en este caso sí De hecho en este caso Mejor hacer una guerra Que... Que... Que Hitler tome el control Porque si no Hubiesen muerto Todos los judíos del mundo Bueno, y... También no eran los únicos Ellos La gente Bueno, también los americanos Los comunistas Uf, pero me han reventado Y también creo que valencianos Y la guerra civil también Como... Franco y Hitler Eran amiguitos De hecho En esta época Hubo... Hubieron tres dictadores Franco... Sí, Franco Mussolini y Hitler Que fue el que más... Y Hitler Les... Les utilizó a los dos No sé Aunque aún así Sobrevivió El de Españida Esto... Uh, esta me gusta Nos cargó Nos cargó Uno menos Vale El búnker está vacío ¡Vamos! Y estuvo dictando hasta Que se murió el tío Vale Vale, aquí no Sí, también se puede hacer Estos heroicos Daniels, lanza una granada ¡Hostia, le he cao! ¡Hostia, me he reventado! Así, por cierto Si os interesa lo que os acabo de... Todo esto de... La Segunda Guerra Mundial Y... ¿Queréis saber Qué pasó en realidad? Pues tengo El vídeo de la recomendación De... Maus Que si os gusta este tema O sea Bueno Gustar no Porque... Daniels, lanza una granada Daniels ¡Sí, espera! Necesito humo Humo, ahora ¡Lo tengo, te siento! ¡Humo, va! ¡Un disparo! Vale, en marcha Vale, están Tengo la recomendación Del libro de Maus La novela gráfica ¡Granada lanzada! ¡Mierda! ¡Bunker despejado! ¡Vamos! Guay Todos fuera ¡Bunker despejado! No, botiquín Zuzman Vale, vale Tengo mi fusil ¡De volver, devolver! ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué no lo devolves? Muerto ¿Y esta qué es? Esta está muy guapa Voy a entrar ¡Lanzo una granada! Adiós, amigo Un lanzallamas Yeah, voy ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Joder, os nazis! ¡Ay! ¡Que este está vivo! ¡Dios, que miedo dan, eh! ¡Cuidado! 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 ¡Valos, valos! ¡Valos! ¡Recomado! ¡Valos! Me ha matado No, esto no, esto no Esto Esto lo quiero Y esto también Vale Entonces lo utilizaré Para despejar las alas Si es que me matan No Bueno, si es que no me matan Ahora Cuando estás en una cobertura A veces se te gira Como antes, mira Así Pero esto es solo Rainbow Six Hoy me han quedado Balas de lanzallama ¡Guay! ¡Coño! ¡Mierda! Por aquí Ya están todos muertos, ¿no? Vale, aquí me curo Me cojo esto Me pillo esto Me cojo esto Y empiezo a matar ¡Granada en camino! ¡Joder! ¡No! Casi le entra Dale ¿Dónde está el lanzallamas? No está aquí No lo encuentro ya ¡Déjame, déjame, déjame ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! Bueno, hay esto Que no... Hay esto Que no... Ya estoy ¡Ostras, me ha dado, eh! Me ha dado, bien dado ¡Muérete, tío! No se moría ¡Granada, va! Me quedaré por aquí Para que no me vean Mientras me curo Y entonces vendré Así que aún queda gente aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! Me han dado Y... Aún tengo el lanzallamas Así que Voy a por ellos Con el lanzallamas Vale, vale Pero el uniforme Me había parecido un... Un esto Un alemán Por cierto Aquí dicen bastantes veces Kartoffel De verdad Que si tenéis algún paréntesis Con animal Iba a decir Alemán No pretendo Ofender a nadie Es que Esto por si no lo sabéis Es como Decir De una forma Despectiva Alemán ¡Hostia! ¡Qué trauma, amigo! Chaval Vale, mira Aquí Ya está Ya lo ha looteado todo, ¿no? Para encontrar mi objetivo Vale Me tengo que ir ahí Pues Empecemos Acabe de decir Yangi, tío No He matado a mi amigo Pobrecito Lo siento, tío Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Vale, vale, vale Buena Aquí hay un día Vale, espera Tengo una idea Granada de humo Aquí Que me vean Y así puedo cambiar De cobertura Y me los puedo cargar De hecho A ganar por culo Vale Vale Yo no tengo más munición En esto Vale, vale, vale Esto lo quiero yo Vale, ya está Vale Vale, Susman Uno más Pan comido Hostia De esto no me acordaba Ah, sí Podía venir por aquí Nada Aquí están por arriba Con el fusil Todo es más fácil Headshot Ya está Hostia Se ha ido volando Pobrecito Este Se ha quedado Chamos Cabe Mierda Entonces Será aquí Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien ¿Pero por qué de repente Se me mete la pistola? No puedo hablar Oh, Dios Sácame de aquí Vamos a sacarte No te rindas Sí Entonces ahora Mola porque Él te va diciendo Donde hay enemigos Y tú los vas bajando Habla muy raro ¿Eh, Daniel? Por cierto Al menos me lo parece Joder, qué puntería Que tengo, amigo Sin putifines Estoy jodido Ah, ya me jodidísimo Hay que ponerse a cubierto ¡Demasiado! Todo despejado ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? Pierdo mucha sangre Joder, amigo Qué pesimista eres ¡Aguanta! ¡Esa cabeza abajo! ¡Los has dado! ¡Sigan llegando! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Ha caído! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡No, ya lo hago! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! Bueno, bueno, bueno Uf, pobrecito Dios y adiós ¡Hostia! ¿Pero por qué te descargas De un tiro de repente? ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! Cuando llegue a este punto ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Dejo de grabar y... Ya hago el nuevo capítulo Mira, miniatura ¡Médico! ¡Por fin! No sé si me ha salido bien, eh Es que, tío, yo creo que se le va a dar objeto Creo que sí, eh Las chicas de París Las chicas de París nos esperan ¡De verdad! Cuando dices que de verdad me... Me enseñas otra vez a esa chica ¿Estás de coña? Da igual, no veo una mierda Solo... Quiero dormir un poco ¡No, no, no! Sigue despierto ¡Eh! ¡Daniels! Estoy aquí Ayuda ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará Ven conmigo, Daniels ¡Escuchen! Hay un cañón GPS Junto a la granja de la carretera ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! Comprueba tu munición y tus granadas Vale Ya lo habéis oído ¡A la carretera! Vale, chicos Lo que os decía Hemos salvado a Daniels Que ahora está aquí con este hombre Que lo que le está haciendo es Sacarse cosas del bolsillo Y ya está Y... Y ya está Y esto... Espera Tú Pasa Que yo creo que... ¡Ese es más lentos que un caracol! ¡Preparaos para el combate! ¡Mal llegado a la granja! Vale ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡Ya! ¡A la ametralladora! Pero no lo entiendo Porque... En este Call of Duty Creo que De todos los que tengo Es el único En el... En el modo campaña Hay... Te puedes curar Con botiquines Pero en el multiplayer No Es muy raro De hecho Al principio Yo pensaba Que cada uno Que cada personaje Tenía un rol Y claro Cada uno Cada uno tenía un rol O sea Uno tenía como Turner Que tiene munición El otro como Zussman ¡Ostia! ¡Pobrecito! ¡Lo he reventado! Espera Que me revientan ellos Yo pensaba Yo pensaba Que el multiplayer Era eso Pero no Así os repito Lo del cartofel De verdad Que esto es del juego De la segunda guerra mundial O sea Los enemigos Serán los alemanes Y... De verdad Si lo siento Alguien Con Pao Wencesco Alemán Se ofende Por favor No... No os sientáis Ofendidos Ni mucho menos ¿Qué dices? ¿Cómo me ha matado Este flipao? Esta arma me encanta Creo que el multiplayer Aún no lo ha tenido Pero me encanta Me ha matado ¡Ay! ¡Qué pañica! Esto tardará un rato Mira Me echaré cuerpo a tierra Mierda Quería meterme Cuerpo a tierra ¡Aaah! ¡Aquí! Mierda Me han reventado Déjame en paz Por favor Leave me alone Y me mata Antes está La piscina De la casa De mis abuelos Han sembrado La piscina Unos mosquitos Me han dejado Fino fino Tío Esto ¡Uy! De qué cerquita Le ha ido Esto Hombre ¡Hostia! ¿Qué están estos dos? ¡Granada! ¡Hostia! ¡Qué susto! Este no lo había visto No tengo granadas Bueno Voy a lanzar Una granada de humo ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde es así? ¡Ah no! Esos son monos No se superen el cañón Mantened la voz ¡Que no pase nadie! ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usa la ametralladora! Desmontar la ametralladora Y ahora sí Voy a semblar el caos Espera Voy a usar esto Desmontarla No No Móntala Y vete atrás Entonces Te recargo aquí Y la Voy a montar No Me están haciendo caca No No Si ya Pero es que Por la vida que estoy No estoy en condiciones Si a Zussman Una Un tío No le hubiese clavado un cuchillaco Pues ahora estaría bien ¡Por favor! ¡No se preocupe, soldado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Hostia, una granada! ¡No! Vale A la vida que estoy Yo voy a hacer camper Todo el rato A no ser que me maten Eso también es una gran condición Ah, vale Guay Aquí tengo botiquines ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Usa la ametralladora! ¡Corre! ¡Desmonta! Y vete aquí No No, 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 no! ¡Devolver, devolver! Me ha petado en la mano Vale, está recargada Me cura ¿Qué dices? ¿Quién me ha matado? O sea, ¿quién me ha reventado? Vale, vale, vale Esos hombres Sorprendentemente Me he cargado a alguien Tío, pero es que claro No sé qué hacer ahora A ver, primero de todo, curarme De hecho, mira Me voy a ver esto Desmontar, desmontar, desmontar Voy a recargarla Y la voy a montar En otra cobertura Tiene mucho retorceso, ¿eh? ¿Por aquí puedo atajar? No Sí, por favor Aquí tiene, soldado Gracias ¿Qué me dispara? ¡Ah, ese hombre! Vale Vale, lo he jodido Lo he bien jodido Me cargaré los que tenga tiro ahora Sí Viene el... Siempre hay el típico con el... Con el típico... ¿Cómo se llama? Que se llaman como... Pérez o Rico Creo que este se llama Pérez Sí, se llama Pérez De nombre español Habla muy raro de este hombre ¡Todo se ha cubierto! ¡Piu! Yo no lo reventaría Lo utilizaría contra la artillería alemana ¿Sabes? ¡Mira! ¡Tus moncitos! Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Está el fin? Hasta el final ¡Cabeza de playa asegurada! ¡Acamparemos en los setos tras el acantilado! Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero Ninguno estaba preparado para eso Actuaste cuando debías Gracias, señor Yo... Yo... Todo y también Gracias Sí, señor Claro que sí No sé quién decidió que esta era la mejor forma de reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Bueno, chicos Primer capítulo del World War 2 Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!